Deben situarse en el centro de todos los aspectos del desarrollo. ¡Ah! ¡Qué interesante! Esta publicación habla de la postura de la WFD y de la primacía de las personas sordas. Que son las personas sordas los que más deben investigar. Y son las mismas personas sordas las que deben incentivar y promocionar a otros. Mmm... ¡Ok! Como vimos, allí aparece un video. ¿Ya lo han visto? El contenido de este video habla de la posición de la FMS, la Federación Mundial de Sordos, o sus siglas en inglés, la WFD. Esta posición menciona que las personas sordas tienen la primacía en la investigación, promoción, enseñanza y formación de las lenguas de señas nacionales. Pero, ¿por qué surge esto? Bueno, la FMS, al ver con preocupación que en muchos países del mundo, les hicieron notar que los espacios de enseñanza de las lenguas de señas estaban siendo ocupados por personas oyentes. Maestros oyentes están creando empresas para la enseñanza de la lengua de señas y en instituciones académicas o universidades realizan contrataciones de oyentes para la enseñanza de la lengua de señas, dejando relegadas a las personas sordas en estos espacios. Al ver esto, la FMS hace esta publicación de su postura, donde deja claro que las personas sordas son las que deben tener esta primacía en todos estos espacios. Relacionado a lo anterior, de todo el texto de la posición de la FMS, en FENASCOL hemos seleccionado tres aspectos de suma importancia para resaltar. Primero, las personas sordas tienen la primacía sobre las personas oyentes. Segundo, incentivar la enseñanza de la lengua de señas, formación, proceso de promoción y la investigación. Tercero, priorizar a las personas sordas y las otras personas oyentes, ¿por qué no? En los próximos días estaremos publicando tres videos con metodologías estratégicas para las personas sordas, en donde podrán comprender mejor estos tres puntos y reflexionar sobre las temáticas expuestas. Adelante. Adelante.